Por esta no tienes que ir, es que bote no se quiere. Me paso de frenada, a veces me quedo corta y los yayitos no explican. A Campo Real. Ya la vi la ruta, hay unas buenas subiditas. Vamos aquí con el pelotón de cabeza. Hola, buenos días. Tenemos aquí al señor Juanito, que va a hacer la ruta a Campo Real y se va a traer unas aceitunas. Aquí se puede ver una panorámica de las lagunas del Campillo. Tenemos el puente cortado de la poveda, así que tenemos que ir por otro sitio. Pasamos por el siguiente puente metálico. Por aquí hacía mucho tiempo que no pasaba yo. Por este. Ah, pues me he confundido, entonces, ¿no es igual que este? Te sales a dos metros de tu casa. ¿Y estás en el campo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No, pues como se puede ver, es el puente de Alganda. Pilar, cuidado con la piedra. No voy aquí de medio del grupo. Tenemos aquí a Super Anita y a Super Foselina. Es que hay un montón de agua. Están después de Filomena. Esto se ha puesto. Aquí delante tenemos a Pilar. Makaski. Ha hecho antes ahí de... ¿Es Pilar? ¡Vamos, guapa! Hemos tenido que coger y meternos por otro camino. Porque vemos que está el puente cortado. Lo han cortado porque están obras por este lado. Muy buena. ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Mokaski! ¡Vamos! Vamos a ver que la pongo de palpadea. ¡Vamos, de ver! Seguimos. Hacia la pobeda. Hola, buenos días. Bueno, hemos tenido un pequeño problema. Es una inspección de la ruta. Esta zona donde se clavan las ruedas. Vamos, Ana. Está grabado esto. Esto espero que lo tenéis. Pueba la valla. ¿Qué es por ese? Espera. Yo creo que hay que ir por ahí. Mira. ¡Ah, no! Mira. Claro, este y luego a la izquierda. No, no hay camino por ahí. Que no, que no, que no. Estamos pasando aquí por el arenuzo. Vamos a venir aquí a por las uvas. Vamos a montar unas bodegas de vino. Voy a coger un poco de carrerilla. Si no, me parece un lugar. Bueno, a ver, Ana. Cuéntanos quién inventó la cerveza. Los monjes. Los monjes en general lo inventaron. Ahí va a estar en el campo para poder... A mí me lo contaron en Burgos. Me hizo la gracia. Sí, porque tenía mucho tiempo libre. Y el café también. Pasando el peaje. Bueno, José, di unas palabras. Aquí para el grupo. Esto parece que no es, pero acabamos de subir una cuesta. Mira, ahí te vamos a las chicas. Ana a nuestra izquierda. Pilar a la derecha. Marcando el ritmo. Bueno, pues seguimos. ¿Pasarte un Ferrari por la izquierda? Cuidado, cuidado. Bueno, acabo de pasar un Ferrari de esta rosa, amarillo. Mira cómo va, qué bien. Por allí, por allí. Último repecho que queda. Hemos llegado a una ermita. Allí seguro que hay cerveza. Sí, no. Voy por la derecha. ¿Qué será aquello? Pilar, ¿qué tal la experiencia de hoy? Hoy es la ruta nueva, Campo Real, Aceitunas. Vamos a tener unas buenas vistas ahí arriba. Sí, es que dice que la ruta que hay es la ruta aquí. Venga, vamos a seguir ya. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Es Pepe el Amor! Que viene a verme a mi ruta conmigo. Vamos a entrar en Campo Real. Bueno. Pues estamos llegando ya a la Iglesia. Aquí, a lo alto. Vamos a dar la vuelta a la Iglesia. ¿Dónde es mareo? ¿Dónde es mareo? ¿Dónde es mareo? ¿Dónde es mareo? ¡A la izquierda! ¿Dónde quieres ir? Bueno, ya ahora estamos en lo bueno. De lo bueno, lo mejor. Bueno, estamos ya regresando de Campo Real. Nos hemos quedado sin aceitunas. En todos los sitios que he entrado, no había aceitunas. ¿Las estaban esperando? ¿En serio? ¿Qué tal? El romeral. Cabeza. ¡Ay, vale! ¿Qué bonito esto, no? Sí. Juanito, viene detrás. ¿Vale bien? ¡Juanito! ¡Qué maravilla! Y ahora mismo, el boquita de lomo ese me está aquí pegando. La gasolina a tope. Has metido ahí sin plomo, vamos, a tope. Oye, seguí al lado de acá. No me lo quedaba en pedadito. Vamos bien, vamos bien, Pilar. No, no, ahí está en la bajadita. Ya verás la bajadita. Un hermano montando en bici una culebra. Una víbora, una pierna, la pilló y se le enganchó en la pierna y le cogió, vamos. Yo la culebra la pido sin querer y la te quedó en el muslo. Nosotros le hemos dicho a Ana que no es más que ella todo de la bajada. No, no, yo le he dicho que había dos receptos. No es todo de bajada, ¿eh? Quedan dos picachones. Muy buena, Ana. Juanito, muy buena. Ahí, bajando con la cadera. A tope. Oye, estoy rodeado de makahin por todos los lados, ¿eh? Gracias. Te pille mal las ruedas que te tiran. No, claro, te escupe. Bueno, estamos dudando, por ahí no se puede y esta bajada atómica. Muy buena, Juanito. Es una trayectoria con el derrape. Eh, makahin, makahin. A tope, makahin, a tope. Un pido súper técnica. Estamos en el camino abierto. Camino abierto, en breve, ¿no? Están picados ahí, a tope. De la falsa subida, ¿no? Este es el falso de la pesca. Una falsa. Este es el repechín ese último que queda. Muy bueno. A tope, chicos. Vamos, primo. Vamos, Ana. Vamos, Elena, Pilar. ¿Viste que has dado un salto? Subidas, bajadas. Varios repechos. Piedras como balones. Como se puede ver, hemos bajado por la zona de ahí. Aquí pone a la izquierda. ¡Que nos cierran el bar! ¡Ojo, que nos cierran el bar! ¡Juan! ¿Por dónde hemos parado? Es mucho más técnico bajar tan despacio como bajas tú. Que lo sepas, ¿eh? Pero es mucho más difícil. ¡Ole, chaval! ¡Qué valiente! ¡Ole! Pilar, eres una crack. Bueno, Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues, ¿qué te voy a decir? Por los bocadillos del lomo del Campo Real, esto no hay que lo pare, gasolina apaga todo el día. Pues ya volviendo, volvemos exactamente por donde hemos venido, ya está cortado el puente, como he dicho antes, yo creo que lo he dicho 30 veces, como me lo digo a mí mismo, pues vamos a pasar el Példegal aquí. Estamos llegando ya al Puente Metálico, no sé, no creo que se pueda. Bueno, José, cuenta qué vas a comer hoy. Hoy voy a comer cocido, con su choricito, su trozo de cerdo ahí. ¿Y morcilla? Morcilla no, porque la voy a reservar para hacérmelo luego con morcilla. Pues esos que te has sobrado, ¿con qué los vas a tomar por la noche? Pues una ropa vieja. Ruta conseguida. Ruta conseguida. Ruta conseguida. Ruta conseguida. Ruta comida, sí. Nosotros llegaremos media hora. Ya, vale. Bueno, Gaby. Gracias. Gracias. Gracias.